El examen de grado de ascenso para los suboficiales habría casi sido saboteado en la región Piura, luego de que se sorprendiera a tres efectivos policiales antes de iniciar el examen tratando de ingresar su plagio para poder sobresalir en el escrutinio. Así lo confirmó el general Denis Pinto, jefe de la región Piura, luego de que se presentara en este examen donde se confirmó que tres oficiales fueron sorprendidos tratando de ingresar con copias originales del examen, que rendían 350 efectivos policiales de la región para obtener un grado. Estamos en este momento en pleno proceso de iniciar los exámenes y todos estamos en investigación. Pero, ¿está bien perjudicado en el examen? ¿Se está ayudando con normalidad? No, no, no. Está ayudando todo con normalidad. ¿Ellos han sido separados? Sí, han sido separados. Ellos fueron identificados como Julio Albán Dávila, Facundo Monsambita Ricardo y Zúñiga Culquicóndor, oficiales de primera y de segunda, que estarían siendo investigados por plagio. Ante esto, el jefe de la región policial informó que podrían llegar a ser destituidos de la institución de comprobarse tal acusación, pues dos de ellos fueron encontrados con tabletas marcadas y otro con un celular con las respuestas de dicho examen. Hay tres alumnos que han sido separados, que estamos investigados. ¿De qué unidad es uno? No, que no se puede dar información. ¿Hay una desalbataje? No, en este momento no se puede dar información, pero estéganlo por seguro, que sea una irregularidad, se va a aplicar las sanciones penales y la iniciativa que hubiera el lugar. ¿Cuáles son las sanciones por parte de la policía? Bueno, cuando es una falta muy grave, la policía está debajo, se va a acusar, pero no se puede prohibir esas cosas. ¿Cuántos alumnos están dando el examen ahorita? ¿375 efectivos? Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría de Tacalá para iniciar las actas respectivas junto al Ministerio Público. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Mamá? Gracias.